Las motos ya están colocadas en la parrilla de salida y las luces se van a apagar en cualquier momento. Ahora es cuando los pilotos tienen que dejar su mente en blanco para poder dar lo máximo de sí mismos. Las motos ya están colocadas en la parrilla de salida. Las motos ya están colocadas en la parrilla de salida. Las motos ya están colocadas en la parrilla de salida. Las motos ya están colocadas en la parrilla de salida. Las motos ya están colocadas en la parrilla de salida. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!